Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Este parece un día de locos. Se acaba de confirmar la bomba en Canvarsan, póker de renovaciones. El club acaba de renovar a cuatro jugadores de la plantilla. El primero, Piqué, hasta 2024. Sinceramente, la renovación de Piqué no la entiendo para nada. Para nada. Es que me he quedado helado con la renovación de Piqué. El segundo jugador renovado es el portero Ter Stegen hasta 2025. Sin duda es una gran noticia y seguramente que aparte del 5-1 que metió el Barça al Ferencvaros, es la otra gran noticia del día la renovación del portero alemán hasta 2025. Tercera renovación de Frinky de Jong hasta 2026. También es una gran noticia. Y cuarta renovación del central francés Lenglet también hasta 2026. La verdad es que en general es una gran noticia, sobre todo las tres renovaciones. Renovaciones, simplemente la de Piqué no la entiendo hasta 2024. Seguramente que habrá gato encerrado en el tema. Nos vamos a enterar con el tiempo. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.